Vamos a hacer una carrera y el que llega ya primero gana ¡Venga! ¡Gané el premio! ¡Hey, alto! ¡Aquí abajo! Ese premio te cuesta 700 pesos ¿Cómo que 700 pesos? Pero si yo gané, además no traigo nada También acepto tarjeta clara ¿En serio? ¿La que me da mil pesos de respaldo sin intereses y me quedo sin dinero? ¡Súper! ¡Ahorita te pago! Máquina de toques con mis papás ¡Ay! ¡Es que me la... ¡Ay! ¡Sí, me la voy a quitar! ¡Ay! ¡Lombo! ¡Súper a atrás! ¡Súper a atrás! Ok, mi amor Este es el juego de las mariposas Tienes... Tienes que intentar adivinar cuántas mariposas imaginarias agarro ¿Ok? Ok A ver, ¿Lista? ¿Cuántas agarré? Una Agarré dos ¡Ah! ¡What the fuck! A ver, otra vez ¿Lista? A ver, ¿Ahora cuántas? Tres No, agarré cuatro No entiende nada A ver Pero pon atención, mi amor ¿Ok? Pon atención ¿Lista? Ok Va Acuérdate que yo... ¿Y ahora? Dos Sí Fue pura suerte Ya entendiste Así que otro intento Ya entendí Es que yo... Sí No, a ver A ver Es que yo no soy auditiva Soy visual Pero dice Ah, ¿Y cuál visual? No, no, no A ver, vamos a ver otra vez Sí, sí ¿Y ahora cuántas? Tres Otra vez le atinó No podía creerlo ¿Me entendiste? A ver, una más Una última Una última ¿Lista? A ver A ver, ahora dime cuántas Cuatro ¡Ah! Sí le entendiste Yo pensé que no lo ibas a lograr Yo tuve que irme a los comentarios El reto de hoy va a ser correr Y con ayuda del botador lograr saltar el colchón sin tocarlo José mide un 80 Entonces el colchón debe medir dos metros, más o menos El primer intento fue un total sacado Ni siquiera logré pasar al otro lado El segundo intento cambié la técnica y estuvo un poquito El tercer intento estuve aún más cerca pero Me saqué al aire Hice varios intentos en los que estuve muy cerca de lograrlo Hasta que finalmente, vean esto Qué precioso salto y qué clase de aterrizaje me eché Comente qué otro reto le gustaría que hicieras Le dije a mis seguidores que me ayudaran a editar esta foto El otro día grabé un video para YouTube Pero aún me hace falta la miniatura El video trató de 24 horas molestando a Diosdado Así que tengo que pensar en algo que tenga que ver con el título Y después de un rato pensando se me ocurrió esto Estaremos en un ring Yo estaré aquí con unos guantes de box y Diosdado estará ya todo golpeado Así que veamos cómo me queda Primero me tomé la foto boxeando Luego quemé y rompí esta playera Y le tomé la foto a Diosdado Ahora en Photoshop recorté a cada uno Y elegí la foto del ring También nos dice las cabezas más grandes Luego agregué sombra a Diosdado para que no estuviera flotando Le retoqué el pelo e iluminé el contorno para que se viera más real Y luego le agregué estas heridas en el cuerpo y un moretón en el ojo Va quedando bastante bien Y ahora toca corregirme a mí Así que hice unos cuantos ajustes Pero algo me hacía falta Entonces se la llevé a mi novia para que la dejara bien padre Y voilà Giren el teléfono y así fue como quedó Ahora corran a ver el video porque está muy bueno Y así fue como logré hacer este efecto Primero tenía que grabarme quitándome la gorra Y luego lanzarla dándole vueltas Y mientras iba en el aire tenía que lograr seguir la gorra haciéndole zoom Pero lo tuve que repetir muchas veces porque se me salía de la toma Luego me tenía que bajar Y desde arriba mi novia le hacía el mismo zoom a la gorra Y me grababa lanzándola y agarrándola Logrando que se viera parecido a la toma anterior Ahora en CapCut hice un corte en el primer video Poquito antes de que cayera al piso Y luego corté el segundo video Cuando la gorra estaba en la misma posición que el video anterior Luego a la primer toma le hice un zoom a la gorra Para que estuviera del mismo tamaño que la otra gorra Y finalmente hice una corrección de color Para que ambas tomas se vieran igual Y que a la hora de la transición no se note el corte Así fue como logré hacer este efecto Primero tenía que ponerme en posición y lanzar la sudadera hacia arriba Y luego saltar hacia donde lancé la sudadera Después tenía que ponerme la sudadera y volver a saltar en el mismo lugar Y después de varias horas de edición este es el resultado Zona normal resbalándose con un plátano Acróbata resbalándose con un plátano Doble de acción resbalándose con un plátano Skater resbalándose con un plátano Mi pierna Te voy a enseñar a Tony como hacer un backflip en tres pasos ¿Listo? Va, primer paso, levanta los brazos Segundo paso, te agachas Tercer paso, saltas desde el bolita Ok, ahora junta todos los pasos Y Una, dos, tres Dicen que nadie puede hacer este reto Venga, Pau Venga, Pau A ver, venga, Pau Venga, se puede, se puede A ver, venga, Pau Competencia, a ver que logra pegar su papelito más alto Esto es el tubo muy cerrado Entonces lo vamos a declarar como un empate Mi novia tan hermosa de todos los ángulos Nobody wants to tell me the world is gonna roll me Una silla, venga, una silla Eso, Ricardo Venga, venga Fácil, los hongis Venga, Danny, fuerte Míralo, facilito, llanito Venga, Mariano Venga, Mariano No, con calma Qué buena caída, eh Danny Venga, Danny, venga, Armando Uy, él entró Sencillo Cuatro sillitas Como sin nada Eso, sin nada menos No, ese Venga, 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 venga Fue el El más profesional Fácil Facilito Mariano Estábamos casualmente platicando Cuando se nos ocurrió una idea La idea es amarrarme el teléfono de esta forma Mientras Diosdado empieza a dar vueltas Conmigo agarrado de las manos Mientras tanto, Paulino es saltar indomable Me va a estar saltando como si fuera una cuerda Así que Diosdado y yo estábamos listos para intentarlo Intentamos coordinar todos nuestros movimientos Y no salió nada mal Así que lo volvimos a intentar Y esa vez salió increíble Por lo que procedí a amarrarme fuertemente el teléfono Y ahora sí, aquí les dejo el resultado I have rapped in a program I did a Weird Weekend's episode about rap Can you remember any of the rap that you did? My money don't jiggle jiggle It folds I'd like to see you wiggle wiggle For sure Maybe wanna dribble dribble You know Ratt it in my fear You really have to see it Six feet two in a compact Ay, mira quién soy Ay, eres Zach, mi mejor amigo Sí, ese bebé No lo sé Nos vemos fácil Ay Explotando globos en cámara lenta No Rien de rien No Yo no regreso rien Ni lo bien Con mi fe Ni lo mal Tú sabes bien Y yo No ¿Te dolió Diosito? No Vamos a ver quién de los tres está más fuerte Venga Así Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Dale, pato Tú puedes Tú puedes Tengo miedo ¿O conoces muy bien a tu novia? Oye, amor Quiero hacer una pregunta Sí, mi amor Si te convirtieras en un gusano gigante así horrible Te seguiría amando igual Ah, bueno Pero qué tal si... Si nunca te hubiera conocido No estaría con nadie más Porque tú eres el amor de mi vida, mi amor Ay, qué lindo, bebé Oye, pero... Pero si tuviera que elegir entre salvarte a ti o salvar a mi mejor amigo Obviamente te elegiría a ti Ah, ok, ok Bueno, pero otra cosa Sí, sí, mi amor Si estuviera con alguien más porque moriste Pero revivieras Inmediatamente la dejaría y me iría contigo Ah, o sea que si me muero andarías con alguien más No, no, mi amor O sea, en mucho tiempo En cinco años, tal vez Pues, ¿sabes qué? Quédate con ella Voy a intentar cumplir tres retos que me ponga Diego Vamos a ver qué tal Segundo reto Tengo estos aros Y los iré acomodando en fila para que quede algo así Luego me subiré a la barra Y me empezaré a columpiar Y tendré que soltarme Hacer un mortal Y caer dentro de cada aro que hay en el piso Así que vamos a darle Primer nivel Segundo nivel Este está más difícil Tercer nivel Este ya está bastante más complicado Cuarto nivel Este ya está súper lejos Vamos, vamos Ay, si cuenta, ¿no? Ay, vean esto Ya me salió una ampolla Pero no pasa nada Vamos a seguir Quinto nivel La verdad no creo lograrlo Hasta me pasé Pero no caía adentro Así que no cuenta Estaba platicando con mi hermano Cuando mágicamente apareció mi papá Y nos dijo que quería intentar este video En el que haciendo un mortal Lograba saltar a estas tres personas Lo cual le dijimos que no nos daba confianza Que él nos saltara Así que mejor Por pato y yo hicimos un volado Para ver quién iba a saltar Y yo gané Solo que hacía falta una persona más Entonces rápidamente Fui corriendo por mi mamá Y ahora sí Estamos completos Primero se puso pato Y aunque no tenía mucho espacio Logré saltarlo sin ningún problema Luego fue turno de mi papá Este ya estaba más complicado Pero también logré saltarlo Aunque no estoy seguro Si quepo una persona más Pero bueno Ahora era turno de mi mamá Solo que ella se puso en medio Para que no le fuera a caer encima Y ahora sí Corrí con todo Y logré saltarlos Hasta con espacio de sobra Entonces, ¿qué opinan? ¿Debería intentarlo con una persona más? Mamá Te voy a dar 500 pesos Si logro tomarme este vaso con agua Sin, bueno, de jugo Sin mover la toalla Va ¿Listo? Órale A ver Ya está Ya checa Ya quedó Ahí está ¿Qué tal? Quité la toalla yo Oye, Mariano ¿Qué probabilidad hay De que hagas una redondilla mortal Aquí? ¿Aquí? Una, dos, tres, dos Cállate Cállate Que dijimos el mismo número Estás loco Estás loco No No entiendo Vamos a ver Vamos a ver Si soy capaz De aventarme de este tubo A este tubo Haciendo un backflip Para el primer intento Yo puedo, yo puedo Todo tuyo Me rindo Oigo, oigo ¿Qué probabilidad hay De que te avientes De ahí arriba De backflip ¿De ahí arriba? Sí No, pero te tienes que aventar conmigo Ok, ok, va ¿Listo? Una, dos, tres, tres Una, dos, tres Estoy aquí en la plaza Y voy a hacer una broma A la gente A ver cómo reacciona Hola, buenas tardes Oye, ¿crees que puedes Ayudarme a grabar Algo rapidísimo? Es muy rápido Solo soy yo Ya está grabando Y saben detenerlo, ¿sí? No, a ver cómo Sí, aquí está grabando Sí, acá, que me vea yo ¿Está bien? ¿Sí? Sí Ah, a ver Les voy a enseñar Cómo hacer mortal atrás, ¿ok? Primer paso Se agacha Segundo paso Hacen salto vertical Y tercer paso Unen todos los pasos ¿Sí? No está haciendo nada No está haciendo nada Ya, está bien ¿Ya? Sí, acá Gracias No tengo buenas blancas Sí, sí Ana, Shrek Firma Adel, Shrek Firma, Shrek Firma Firma Lo hiciste ¿Lista? Ya, ya está Ay, no Ay, no, qué tramposa Ya sabes cuál es ¿Qué hora es? Va, tábate la nariz Ah, sí Está aquí ya Bebé No Ay, no Tú ya te lo vas a probar, eh O sea, no Tápatelos de nuevo Te lo voy a revolver otra vez Listo Fanta No, pero te la destapas Déjate la tapada No, está haciendo terrible A ver la siguiente La formita Algo así Algo así Algo así Coca ¿Segura? Sí O sea, es Coca No, man Chico No, man Quiero que comenten Cuántos intentos me va a tomar Hacer un back clip Desde aquí abajo A que era allá arriba Vean la medida Entonces, vamos a ver Intento uno Veteo número dos No puedo La pared de arena me ganó Yo lo logré Estaba muy alto Lo siento Acompáñenme a este Get ready with me Para un día con muchas actividades Perfecto Ahora solo falta Ponerme mi rexona Que me protege hasta por 72 horas Y gracias a su fuerte Acción antitranspirante No mancho la ropa Ey, bro Me querés pegar Respóndeme 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 Rápido ¿Dónde está? Creo que se fue por allá Ahí les van Tres detalles bonitos Que le pueden hacer a su novia Para tenerla bien enamorada Número uno A las mujeres les encantan Los pequeños detalles Así que la próxima vez Que estén caminando por la calle Nada te cuesta detenerte Arrancar una pequeña flor Y dárselo Vas a ver su cara de felicidad Número dos La próxima vez Que estén separados Es espontáneo Sin avisarle nada Pide un Uber Y ve a visitarla de sorpresa Se va a poner bien feliz al verte Y número tres Envíale algo de comer Métete a Uber Eats Y pídele su comida favorita O algún postre O bebida que le guste Y lo bueno es que Con la membresía de Uber One Los envíos son totalmente gratis Además de que te da Un montón de beneficios extra Como descuentos y promociones Tanto en comida Como en viajes Pero bueno Eso es todo Y nos vemos Gente normal Yéndose a acostar Gimnastas Yéndose a acostar El bicho Yéndose a acostar En el video pasado Intenté hacer un avioncito De papel Que no tiene forma de avión Pero que volaba súper padre Pero lamentablemente Fue un fracaso Voló horrible Y hasta se me terminó rompiendo Así que hoy Estaba muy triste Y desilusionado Hasta que me encontré Con este video Es otro avioncito De papel Sin forma de avión Pero que vuela súper padre Así que decidí intentarlo Yo sé que este Si saldrá bien Para este avión Lo único que necesito Es una hoja Primero tengo que recortarla Y hacer un cuadrado Luego tengo que agarrar Una esquina E irla doblando Varias veces a la mitad Hasta que quede de esta forma Perfecto Después con un poco de pegamento Lo vamos a encajar aquí Y pegarlo de esta forma Ahora siguen las alas El papel que le sobró Lo van a cortar a la mitad Y con pegamento Lo van a pegar a la parte de arriba Y ahora sí Ya quedó Y por si acaso hice dos Porque ya saben Que tengo pésima suerte Así que es hora De probarlo afuera Lo aventé unas cuantas veces Y voló bastante bien Pero tiene muy poco tiempo de caída Así que intentaré lanzarlo Desde allá arriba Estaba muy nervioso Lancé el primer avión Y voló súper bien El problema es que se fue chueco Y se terminó escondiendo Con el edificio Luego lancé el segundo avión Este era mi último intento Y voló increíble Duró muchísimo tiempo cayendo Y de lejos Parecía una abejita volando Estoy muy orgulloso de ti Nunca te olvidaré No sé hacer malabares Como la fábrica La caja O incluso este que se ve bien cool Pero me encontré con este video De este truco que se ve súper difícil Y obviamente tengo que intentarlo Ok el movimiento es algo así Agarro 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 Ahora con una pelota Hay que lanzar a aplaudir Agarrar Aplaudo Agarro Aplaudo Agarro Ya la agarré Ok segundo paso Ahora lo pongo a una Y tengo que practicar Lanzar Agarrar Regresar Ahora lo hacemos todo junto Ya la agarré Ahora va con dos pelotas Tengo que lanzar Pasarme Y luego regresar Paso Agarro Paso Ya practiquemos un buen rato Y bien Estoy harto Me rindo Llevo tres horas Intentando esto Y no puedo Ya será para la parte dos Tenemos esta cartulina Que dice que por cada peso Que nos den Vamos a hacer una acrobacia Entonces vamos a salir a la calle A ver cuánto dinero Logramos recolectar Bueno pues al final Llegó el polio a regañarnos Porque no se pueden hacer mortales En una vía pública Pero conseguimos Unos veinte pesos El que tire la botella Pierde Va, me ve Va, dale pato Encontré con este video De Diosdado Haciendo un mortal Mientras agarra la pelota En el aire Y obviamente tenía que intentarlo El problema es que la única pelota Estaba atorada en el techo Así que intenté Varias diferentes técnicas Para bajarla Pero estaba demasiado alto Incluso intenté pegarle Con otra pelota Y aún así no se pudo Entonces me di cuenta Que ya tenía una pelota El primer intento Fue de calentamiento Entonces se me fue demasiado alto En el segundo intento Ya le calculé mejor Pero casi me quedo sin hijos Estuve haciendo varios intentos Y cada vez lo hacía mejor Hasta que finalmente Voy a ser mortales Desde el trampolín A caer en este pedacito A ver si sobrevivo Primero va a mortar al frente Ahora va a mortar al frente Con medio giro Ahora sí ya me da miedo Ahora vamos a mortar al frente Con un giro completo No manches Ahora va a mortar al frente Con un giro y medio 50 millones les alcanza U A que R B Do Canta U No Oh 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 El único que escucha Marote te la apriento Bye En la casa me conocen Como el G Oh 50, 50 Yo lo vi bien Ay ya está ahí Pero si apoyan este video Lo voy a intentar con doble giro Y les van tres increíbles formas Para aplicar de los productos de CeraVe Número uno Para este van a poner la crema En una superficie no tan alta Van a tomar suficiente distancia Y luego harán un mortal Pasando por encima de la crema Obviamente agarrando un poco Mientras van en el aire Número dos Se van a subir a su patín Obviamente sin olvidar El jabón de CeraVe Que mal les acomode Y mientras se tienen movimiento Se lo van a empezar a aplicar suavemente Y número tres Para este solo van a tener que hacer Sus acrobacias favoritas Y justo antes de caer al piso Teletransportarse al baño de su casa Y ahora sí Podrán lavarse la cara cómodamente Lo otro era broma No me hagan caso Pero lo que no es broma Es que es muy importante Que vayan con un dermatólogo Recuerden que ellos son los expertos Y podrán darte la mejor recomendación Verificando nuestros clavados al tobogán Turno de Zack Diosdado y Miguel Como surfistas Turno de Pato Mi turno ¿Quién lo hizo mejor? ¿Qué onda? Seguramente no lo saben Pero mientras estoy aquí grabando con ustedes Cinco cosas dentro del video están cambiando Y ni siquiera lo notaron Ah, no me creen Repitan el video y veanlo María ¿Cuántos likes para que hagas un look perfecto? Pues al parecer esto ya es un look perfecto ¿Esto ya es un look perfecto? Esto me dio un poco raro Pero queremos ver como son nuestras caras Cuando estornudamos en cámara lenta Va primero Paulino Cada quien tiene su técnica para estornudar ¡Qué asco! Mi técnica es meterme un papel Así hasta el fondo de la nariz Yo normalmente me tuerzo la nariz Y estornudo Pero ahorita no funciona Entonces vamos a ver Vamos a hacer un pin en casa ¡No puedo! Ya me he metido A mi pie Voy a tratar de hablar Tres retos que el dios dado me ponga A ver qué tal me salen Vamos a darle Primer reto El Tom Holland ¡Ay! Me da miedo Tengo que caer de espalda Venga Mariano Confía en la técnica muy alta ¡Ay! Número 2 El destruye Mariano ¡A la madre! Este truco está muy raro Vamos a ver si me sale No Número 3 Mortar atrás sin usar las manos ¡Ay! Pero adiós No lo le salió A ver si yo lo logro Es que da mucho miedo Está bien difícil Voy a grabarme un video cool Esquiando en agua Y esto pasó Todo iba muy bien Hasta que me caí Ahora tengo que nadar de regreso ¡Oh no! Tom chateas enfrente de tu novia Me han etiquetado mucho en este video para que lo intente Y la verdad es que este es un ejercicio básico en la gimnasia Pero voy a ver quién de mis amigos lo logra o le sale mejor Va, es mi turno Va, dale Ok Ok, vamos a sentarlo Dale Ah, ahí pasó Creo que sí puedo hacerlo Puedes Sí Ay, oh, bien Vamos, tú puedes, tú puedes Vamos Vamos a ver a quién se le cae primero la pelota ¿A Nico o a mí? Y el que pierda Se avienta en la alberca Listo Maldita sea, Charly Volte a volar Mamá, mamá Dicen que si te enseño a ser un mortal Nos van a dar 4 millones de likes ¿Y yo qué gano con 4 millones de likes? Pues nada No te voy a enseñar Te cobro Te vas a poner así, mamá Te vas a hacer Una, dos, tres Ay, eso sí lo hago Dice que si le sale Vamos a ver si le sale a la primera Me voy a dar la cara Dos, tres Ay, ay No, mamá No me da total confianza Dos, tres Ahí va otro más difícil A ver qué tal Ay, muy bien Vamos a hacer una competencia A ver quién dura más trepado allá arriba Vamos a ver quién gana A la verga Se cae a la pinche madre No, ya me voy a caer Ya no puede No, ya, ya se va Ya se va Ay, casi me va a caer ¿Qué puedo que nos ganó el mi rey, güey? Doscientos pesos al que logra hacer este reto Ok, dale, Diego Mi corazón ¡Ajá, sí, te salió! ¡Ajá, sí, te salió! ¡Ajá, sí, te salió! Vas, vas, vas Oh, oh, no Confío en ti, vas ¡Ajá, sí, te salió! ¡Ajá, sí, te salió! ¡Ajá, sí, te salió! ¡Qué emoción! Competencia a ver quién corre más rápido Vamos a verga ¡Tres, dos, uno! ¡Paz! ¡Corre, Pau! ¡Corre, corre, corre! ¡Dale! Vamos, corre A ver, ¿cuánto fue? 3, 63 Ah, ok, rápido 3, 2, 1, vas, corre de hondado Vamos, de hondado, corre A ver, ¿cómo fue? 51, eh Oh, bien, bien 3, 2, 1, vas, corre, Mato, corre, 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 vamos Va rápido A ver, ¿cuánto fue? 41 3, 2, 1, ahora Mariano, vamos, corre, corre, corre Eso, bien, corre, corre, corre ¿Cuánto hizo? ¿Cuánto hizo? ¿Cuánto hizo? Iba felizmente corriendo cuando me encontré con este video La verdad se ve muy complicado, pero me propuse a lograrlo Mi mamá va a estar orgullosa de mí Primero necesitaba un palo, así que rápidamente fui corriendo a buscar una escoba a mi casa Primer paso completado, esto no me sirve Ahora me puse a practicar la primer parte Que es pasar el palo hacia adelante, eso estuvo muy fácil Y después la segunda parte Que es pasar el palo hacia atrás, muy fácil también Y ahora sí viene lo complicado Me subí al trampolín para entenderle bien al movimiento Y ahora sí me costó trabajo Era difícil coordinarme y tenía que hacer el movimiento demasiado rápido Pero después de unos tantos intentos lo terminé logrando Así que es hora de intentarlo en el pasto Aquí ya se ponía mucho más complicado Tenía que hacer los movimientos aún más rápidos que en el trampolín Y a pesar de hacer tantos intentos terminé fracasando Así que decidí cambiar el palo del lugar Y ahora sí salió mucho mejor Vean, terminó toda doblada en la escoba de tanto golpe Me arrepiento de haber intentado esto Para que no se salga nada de electricidad Necesita de isla ¿Será que se veía un video a punto de dormir a las once y media de la noche le irá bien? No lo sé Voy a probar Mañana lo voy a borrar Entonces A ver hasta cuántas vistas llega Buenas noches Vi un video en el que se supone que las mujeres no son capaces de hacer esto Se agarran las manos así Y tienen que lograr pasar ¡Ah! Está difícil hasta para mí Bueno, hasta así para atrás Entonces vamos a ver Ok, ahora turno de mi novia Vas Ok, pasan los pies A ver si puedes subir No, no, a ver intenta más No se puede No puede usted Ahora esta chica que me encontré por ahí Let's go Ok A ver si puede ¡Ah! No puede tampoco No manches al parecer Si es real No sé por qué Pero si es real Diosdado y yo nos enfrentaremos a una batalla de lagartijas Estas son las reglas Tendremos 20 segundos Y uno estará haciendo lagartijas Mientras el otro estará lanzando la botella Intentando que caiga parada Y una vez que lo logre Cambiaremos de lugares Y cuando el reloj llegue a cero Veremos quién logra hacer más lagartijas ¡Empecemos! ¡One, two! ¡One, two! ¡One, two! ¡Ring! ¡One, two! ¡One, two! ¡One, two! ¡Cambio! ¡One, two! ¡One, two! ¡One, two! ¡Ring! ¡Pup! ¡No! ¡Cambio! ¡Ah! Intentando tres retos de fuerza Que me ponga mi hermano ¡Venga! ¡Ah! Primer reto Esto se ve demasiado difícil, pero ahí va Segundo reto Esto no se ve tan difícil, ahí va Y tercer reto Lagartija Superman, la mano derecha Voce de superhéroe Ok, ahí va Está más difícil de lo que parece ¿Falso o verdadero? No es real, o sea, no hay forma de que eso funcione Ok, dos plumas, arrancamos un pedazo de papel En teoría hay que ponerlas así Y con un papel hay que enrollarlos así fuerte Que quede bien apretado Ahora lo agarramos así Y hay que pegarle fuerte a la mano ¡Sí funciona! Segundo intento lo voy a pegar más fuerte Vean esto Que alguien explique esta brujería Vamos a ver si aguanta esto ¡Sí aguanta! Unas tijeras También aguanto No, no aguanto La verdad no tengo idea de cuántos leeks seguidos pueda hacer Pero lo voy a intentar Ahí va Una, dos ¡Tres! ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco, siete! Adelante, cuatro, tres... ¡ Me mario horrible, pero al parecer 21 es lo que puedo hacer Pues Kain y yo nos vamos a lanzar del bongi, vean, nos vamos a lanzar desde allá, son 100 metros de caída ¿Cómo te sientes? Estoy nervioso, mi corazón está pan, pan, pan Pero a ver cómo nos va Vamos Ok, ya va, 3, 2, 1, 2 Competencia de fuerza con mi novia Ok, va, vamos a iniciar una partida Va, estoy listo, que inicie la partida Puedo saber quién logra meter primero el aro en este poste Y luego a ver si lo logramos sacar Va, empiezo yo Estuvo cerca Mi turno No entre Paga de espaldas No he hecho estar lejos Ahora a ver si sale Se se pudo Me mandaron a hacer reto de ponerme las chanclas mientras hago mortal Ya vean, casi me sale, pero el pie se quedó un poco afuera Así que lo voy a intentar y finalmente lo logré Así es como un gimnasta se pone las chanclas El otro día nos encontramos con este video de esta persona que hace mortal frente a caer en posición de lagartija Se ve complicado y da miedo, pero vamos a ver si nos sale A ver qué sale Vamos a poner el colchón ¿Por qué no queremos caer de cara en el piso? Estoy nerviosa, pero a ver, primer intento Yo no quiero que me pase esto Se ve un intento Va con toda la fuerza del mundo Mariano, Mariano, nos reto que se echen un clavado al lago Ok No, 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 demasiado fría Así es como se ve un video a 60 fotogramas por segundo Así es como se ve un video a 30 fotogramas por segundo Así es como se ve un video a 15 fotogramas por segundo Así es como se ve un video a 7 fotogramas por segundo Así es como se ve un video a 3 fotogramas por segundo Así es como se ve un video a 1 fotograma por segundo 50 pesos al que logre este reto No hay mucho presupuesto Vamos Es turno de pato, dale pato Agárrala Va, tú puedes, Koke Agárrala Vamos, bro, tú puedes Dale, por los 50 pesos Eres el elegido, Nesto Vamos, vamos Ahí da la vuelta Bien Vamos, Dios nado Casi Más o menos, más o menos Pero no te olianaste El otro día subí este video echándome un clavado Pero lo que no saben es que cuando caí la GoPro se rompió Se fue hasta abajo y uno el bus a la rescataron Vean lo que grabó Yates Roda Yates 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 Yo Yates ¡Suscríbete al canal! Para eso uno de nosotros tendrá que hacer el mortal atrás Mientras la otra persona hace un mortal de lado apoyándose del otro Esto suena algo complicado Así que hicimos un chin champú para decidir los lugares y Diosdado ganó Pido hacer el mortal atrás Entonces así es como le haremos Antes de intentarlo bien me puse a hacer unos mortales en la pared para sentirme más seguro Luego hice otro mortal apoyándome de Diosdado Y por último hicimos unos cuantos cálculos para saber dónde había que hacerlo Y entonces ahora sí, después de muchos intentos aquí están los resultados ¡Ah! ¡Salió! ¡Ahí está! Así fue como logré hacer este video Tenía que esconderme detrás del cartón y saludar a la cámara Luego actuar como si estuviera viendo a la mano gigante Y por último ponerme en el lugar y saludar al que se escondía en el cartón Ahora hay que grabar la mano que llegará desde el cielo Y después de varias horas de edición este es el resultado Es un loop perfecto Así fue como logré hacer este video Primero me puse a construir la torre Y mi novia con el traje verde me ayudaba a detenerlo Pero cuando le tapé la cara las pestañas le cubrían los ojos y no veían nada Así que mejor se puso estos lentes y ahora sí veía perfecto Entonces nuevamente construimos la torre Se tapó la cara y estábamos listos Ahora lo único que quedaba era acomodar la canasta mientras por atrás ella la detenía Y luego acomodar el zapato Para que justo después Lili dejara caer toda la torre y saliera de la toma Ayer soñé que me estaban besando ancianas en bikini Y no tenían dentadura ¡Qué rico! Muchos lo han etiquetado en este video en el que tenemos que saltar y hacer que el aro pase a través de nosotros Se ve demasiado complicado pero vamos a intentarlo ¡Intento número uno! Mientras reías el sol acarició mi corazón ¡Estábamos! 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 ¡Me llegó un paquete! ¡Aquí está! Vamos a abrirlo ¡Es la capa de mi seguridad de Harry Potter! ¡Wow! ¡Tengo que probarla! ¡Vamos a ver su consola! ¡Bro! ¡Sí funciona! ¿En serio? ¡Sí! ¡Si nadie vino a la bandera me golpea! ¡Por mí que se equivoque! ¡Estábamos hundidos! ¡Fácil! ¡Mi turno! ¡Venga! ¡No! ¿Ese es Cuba? Según yo no ¡No voy a perder! ¡No voy a perder! ¡Ay! ¡Fácil! ¡Fácil! ¡Ay papá! A ver... ¡Es Israel! ¿Es Israel? ¿Es Israel? Sí ¡Ah! ¡Es lo fácil! ¡Es lo fácil! ¡Es lo fácil! ¿Eh? Detrás de cámaras de... No me siento bien ¡No me siento bien! ¡No me... ¡No me siento bien! ¡No me siento bien! Aprenden que hay que seguir No me siento bien Está difícil de hacer No me siento bien No me Ah, es que está difícil No me siento bien No me No me siento bien No me siento bien No me siento bien Yo cambio mi sorprendido, eso lo puedo No me siento bien No me No me siento bien No me siento bien No No me siento bien No No me siento bien No me siento bien Calificando acrobacias de Mansión Lit Parte 1 No soy muy bueno No me siento bien No me siento bien No me siento bien ¿Cuál es el edificio más grande del mundo? El Burkhalifa Libro más vendido de la historia La Biblia ¿Sí? ¡Oh no! ¿Nombre de nuestra galaxia? Vía Láctea ¿Quién fue la última reina de Egipto? Clopatra ¿Quién descubrió América? Mi papá tiene ganas de hacerse una perforación Dinos dónde Aquí En la ceja Entonces vamos a ver qué tal queda Ya lo están aquí preparando Pues ya quedó su piercing Se ve locochón Voy a dejar en Insta el resultado Por si quieren verlo Voy a intentar un clavado algo complicado Van a ser dos mortales Con dos giros A ver si me sale Dos por dos ¿Cuánto? Del cuatro ¿Ocho por ocho? No hay cuatro Sí, ya no Mi terminación era una reina Once por tres Treinta y tres Diez más diez menos diez Diez son diez Noventa, noventa, noventa Le dice la espalda, tonto Cinco por cinco Veinticinco No, no, no Dale, dale Trece por tres Treinta y nueve Treinta y nueve ¡Ah, gané! ¡Ah, no! Ok ¡Ah! O te abren la puerta ¡Ah, yo te abro! ¡Ay, muchas gracias! ¿No hay de qué? ¿De qué? Pues por abrirme Ah, de nada No, no ¿Cómo que nada? Me acabas de abrir Así que gracias Por eso No hay de qué Ya pasa ¿Cómo que de qué? Estás jugando conmigo, ¿verdad? ¿Qué? ¿Sabes qué? Mejor mueve Te voy a pasar yo ¡No! ¡Uy, yo te llevo! ¡No! ¿Sabes qué? Pasa tú No, pasa tú Adelante ¿Sabes qué? Me quería pasar Yo tampoco Voy a ver a cuántas personas Puedo saltar Haciendo un mortal de lado Pero antes Ya, ya Hasta ahí Ahora lo reto Que lo hagan Con su propio estilo Y denle con pura garra Oigan Estoy haciendo una competencia Con mi mejor amigo De a ver Quien aguanta mal La respiración Bajo el agua Y él ya lleva Más de 10 minutos No sé cómo le hace ¡David! ¡Ah! Mi novia Olvido su teléfono En un lugar Casi lo pierde Tuve que ir corriendo A buscarlo Y si lo encontré Pero le voy a hacer Una broma Le voy a decir que no A ver A ver su reacción Llegando al depa Estoy nervioso No estaba No aguanta más Y quien pierda Se rapa la ceja ¡Vamos! ¡Venga! Va ¡Listo! ¡Se aguanta Mariano! ¡Aguanta! ¡Ajá! 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 Estoy en este cenote Que según mide 15 o 20 metros No es tanto Y les voy a enseñar Cuál es el clavado Que más miedo me da Ahí les va ¡A la madre! Una Dos ¡Ajá! ¡Ay! Pero se siente bien padre Lleguien en la noche Me fui a dormir Y desperté en un lugar Completamente diferente No tenía idea De dónde estaba Busqué por todos lados Pero no había nadie Estaba solo En medio de la nada Pero de repente Alcancé a ver a alguien A lo lejos Y cuando intenté hablarle No tuve respuesta Así que fui a buscarlo Porque era mi única esperanza Pero ya estando ahí No logré encontrarlo Únicamente me encontré Con esta cámara Y cuando la prendí Habían fotos de mí dormido Algo anda mal aquí Pero tenía que encontrar A esta persona Así que seguí buscando Y alcancé a notar A lo lejos Un movimiento en las cortinas Creo que hay alguien Allá adentro Entonces cautelosamente Me acerqué al lugar Y me metí Sin hacer nada de ruido Pero allá adentro No encontré a nadie Por eso pensé Hasta que escuché La regadera prenderse Así que lentamente Me acerqué al baño Y ahí estaba La persona que estuve buscando Denle like Para saber quién está Detrás de esto Nos encontramos Con estos pilares de aquí Así que vamos a ver Qué logra subir más rápido ¡Venga! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Corre, Diosdado! ¡Corre, corre, corre! ¡Vamos! 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 ¡Corre, corre, corre! ¡Cállate rápido, Luis! ¡Salna, acala, acolta! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sos tres! Saúl, Diosdado, Mario y yo Vamos a ver Qué logra pegar el papelito Más alto Diosdado inició la competencia con una marca muy bajita pero con mucho estilo Luego fue turno de Mario que sin ningún problema logró llegar más alto Y Saúl el músculo humano fácilmente superó la marca Mister músculo está feliz Pero yo no me iba a quedar atrás así que sin dudarlo me coloqué en la delantera Diosdado es muy competitivo así que tenía que recuperar su puesto Pero eso a Mario no le pareció así que decidió poner una marca demasiado alta Tan alta que el pobre músculo humano no logró superarlo Así que queda eliminado Era mi turno de intentarlo y tenía que meterle demasiado poder Así que le di con todo e increíblemente logré superarlo Esto ya era demasiado alto Pero no podía acabarse aquí así que fuimos para un trampolín Pero esto lo dejaré para la parte 2 Vean esa piedra de allá Quiero ir pero nadie de mansión Va a acompañarme Charly no me va a acompañar pero me va a grabar Es apoyo anímico Vamos a darle Ahí tiene unas piedras Ahí tiene unas piedras Ya no sé por dónde Tiene que ir nadando con una mano nada más Lo logré Me daba cosa pero ya estoy aquí Es horrible caminar así Ah vean lo que encontré Misión completada Estoy hasta arriba de la piedra Muchos de ustedes me pidieron que intentara este reto En el que tengo que hacer un mortal al frente Mientras chopeo una galleta Admito que se ve bastante complicado Pero vamos a intentarlo Primer intento Estoy nervioso Estuvo cerca No puedo amigos Llevo horas intentando esto Ya no puedo más De mucho tiempo editando esto El día de hoy mi novio me va a pintar las uñas Ya que mis uñas están horribles Primero hay que limpiarlas Aquí me las está limando Luego usa esta maquinita Que no sé para qué sirva Y luego me quita la cutícula Y listo Mis uñas están hermosas Y ahora sí viene lo bueno Toca pintarla La primera uña decidimos que iban a hacer unas caritas felices Creo que fue la uña más difícil Porque estaban muy chiquitas La segunda uña decidimos hacer otra carita Esta era más sencilla Pero igual se veía bastante cool Luego me hizo un corazoncito bien bonito Vean nomás esa cara de concentración Unas flamitas moradas que no podían faltar Y por último Estos cuadraditos como de ajedrez Ahora las metemos a esta luz para secarlas Y listo Así fue como quedaron las uñas La verdad nunca me las había pintado Pero me gustaron bastante Mi novia es todo un artista ¿Ustedes qué opinan? Hoy les voy a enseñar a hacer este efecto de rayos X Entonces primero hay que pegar una hoja verde al iPad Luego fijamos el teléfono Nos grabamos así como están viendo Nos quitamos la playera Y sin movernos del lugar grabamos otro video Y no olviden apretar el abdomen Ahora abrimos el programa de After Effects Importamos ambos videos Seleccionamos el video de pantalla verde Que debe estar arriba Buscamos el efecto de Key Like Le damos doble clic Seleccionamos el gotero Y solo tocamos el iPad Y listo Un efecto muy cool y muy fácil de hacer Si puedes tomar agua Con tu mujer de esta manera Está bien Pero si al hacerlo de esta manera La botella no llega a tu boca Estás con la mujer perfecta ¿Que usa pantalla verde? Nah, eso no lo necesito Ahí les va ¿Qué? Calificando acrobacias de Manuel Turizo Primero, prueba de carro Vale, vale Segundo, parado de mano ¿Estás listo? Tercero, mortal atrás ¿Qué le dirías a la última persona que besaste? ¿Quién fue? Bueno, no sé, que se repita Disable la gravedad Descubriando la gravedad Estás libre de flotar El día de hoy nos vamos a subir a unas tirolesas en las que vas volando como pájaro Aquí ya nos están preparando para salir Caín va primero Adiós Caín Ahora es mi turno Vas volando alrededor de toda la selva Está súper bonito Y al final entras por una cueva súper cool No puedo creerlo Me acaban de avisar que voy a hacer una videollamada con Eugenio Derbez Estoy nervioso Un arito de luz para verme bien Y estoy listo Tranquilo, Mariano Tú puedes ¡Hola, Mariano! Yo, Eugenio ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Te gusto, vente ¡Qué locura! No puedo creer esto Por fin conozco a mi hijo AdoptikTok Sí, ya morí de ganas de que fuera mi papá Mi papá real está triste Ya te doy el papel de papá Vi un TikTok donde le enseñas a alguien a hacer los mortales Lo vi Me dieron unas ganas de intentarlo Pero dije no, no Sería un buen video, ¿eh? Puedo enseñarte a hacer los mortales Me moriría de ganas O sea, es una locura Estoy hablando con Eugenio Derbez No manches Ay, Mariano No, hombre Estoy hablando con el burro de Shrek De veritas, de veritas ¡Ey! Ya que estoy de las madres Nomás se merece un CCL en amigo kit Así que cómpranle un amigo kit Y díganlo mejor en equipo ¿Qué es eso? ¡Ay, ayuda! En el video pasado intenté saltar a Diosdado en el escurer haciendo un salto squat El salto salió increíble, el problema es que no fue tan épico como esperábamos Así que les dije que si apoyaban el video lo íbamos a intentar con Mortal Entonces nuevamente tenemos a Diosdado cara alegre Y a mí en modo Super Saiyajin Para practicar Diosdado iba a pasar por la parte roja Mientras yo pasaba por la parte verde Hicimos muchos intentos para coordinarnos y calcular los tiempos Y cada vez fuimos acercándonos más y más hasta encontrar el punto exacto Entonces ahora sí, ahí les van los resultados Una, dos, tres ¡Vas, corre, corre, corre! ¡Vamos! ¡Vamos! Tenemos esta máquina de toque El día el que aguante más se va a llevar 200 pesos ¡Qué emoción! Ok, ahí va, dale ¿Listos? A ver Ok, estamos en tres ¡Uh! Estamos en... ¡Uh! 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 ¡Oh, mi patria! ¡Eh! Ok, vamos más rápido, más rápido! ¡Más rápido! ¡Ah! ¡Ah! Apenas está en dos Sí, sí ¿Qué? No, güey, hasta va a dar un toque horrible ¡Ah! 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 Ok, ahí te va, ¿listo? ¡Sí! Estamos en cero Ahí te va ¡Oh! ¡Oh! No, güey, no, no te voy a dar el toque Y ahorita te voy a dar el toque ¡Mucho paa! ¡Ay! ¡Se siente peor! ¡Ay! 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 ¡A mi dedo! ¡A mi dedo! ¡A mi dedo! ¡A mi dedo! ¡Muchos de ustedes me han etiquetado en este video De esta persona que se cuelga de forma rara Y luego el otro se sube y hace un mortal atrás La verdad es que no se ve tan complicado Pero vamos a intentarlo Bueno, vamos, tengo miedo A ver, dale ¡Ay! 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 ¡Me da miedo! ¡Ahora sí! ¡A ver, va! ¡Oh! ¡Se salió! ¡Nivel de dificultad fácil! Nos encontramos con este video Así que vamos a ver A quién de todos le sale mejor Voy a ser el mejor de todos ¡Vas! ¡Ay! ¡Ok! ¡Sí te salió! ¡Te salió bien! Voy a ser mi mejor intento ¡Va! ¡Dale, dale! ¡Ah! ¡No estuvo tan... No, olvídalo Creo que sí debo de poder Tú puedes, Pato, tú puedes ¡Ok! ¡Ok! ¡Sí te salió bien! ¡Ok! ¡Ya estoy tu... ¡Ok! ¡Ya estoy tu... Pero está más grande de lo que pensé! ¡Vamos a abrirlo! Llegó el momento Esperen, falta sacar todo esto ¡Wow! ¡Vean esta caja! ¡Está bastante pesada! ¡Ahora sí! ¡Wow! ¡Es hermoso! ¡Quiero llorar! ¡Finalmente la placa de diamante! ¡Está muchísimo más pesada de lo que pensé! ¡Uy! ¡Vean esto! ¡Ahora vamos por los 100 millones! ¡Ja, ja, ja! ¡Sí! ¿Y tú? ¿Yo? No, no, se refiere a mí ¿En serio? No, me refería a él Hola, guapa Era broma, me refiero a ustedes Porque necesito su ayuda para algo muy importante ¡Les explico! Ya llegamos a los 15 millones en YouTube Y quiero celebrarlo de la forma que ustedes me digan Pero no quiero que comenten cosas chafas Como hacer 100 lagartijas o comerme un huevo crudo No, 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 no Quiero que comenten ideas épicas Extremas Locas Emocionantes Tripiantes Porque haré un video de eso y tiene que quedar muy cool Así que los estaré leyendo y sean creativos Intentando acrobacias a ciegas No quiero caer de cara ¡Ay! ¿Eh? ¡Ay! ¡Oh! ¡Ah! ¡Vamos, vamos! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, yo, yo! ¡Oh, no! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¿Ya viste? ¡Ese nunca las falla Juárez! Nunca las falla Juárez No lo conozco Pero si es un icono mundial, bro Dicen que nunca ha fallado ni una sola canasta Nah, no te creo Vamos a averiguarlo Oye, me dice que no falla ni una canasta Te reto a meterla Ah, claro Nah, fue pura suerte Te reto a meterla de nuevo Pero de espaldas Ah, bueno, está bien ¡Ah! ¡Tenías razón, bro! No falla ninguna Te lo dije, bro Es un icono No, no, no Tengo una idea ¡Ah! ¿Aplicaremos la A69? ¡Exacto! ¡Estamos listos! ¡Ahí voy! ¡Muy! ¡No! ¡Sí! Ah, ¿qué onda? Te voy a enseñar cinco ejercicios Que pueden hacer en su casa Con un banco Primer ejercicio Van a hacer desplantes Se apoyan el pie en el banco y se levantan haciendo un pequeño salto al final Segundo ejercicio para pecho Van a apoyar las manos en los bancos y van a hacer lagartijas Tercer ejercicio, lagartijas con las piernas apoyadas en el banco Cuarto ejercicio para abdomen Se apoyan en los bancos, levantan las piernas y de 10 a 15 segundos Y por último para tríceps Se apoyan en los bancos y van a bajar y subir Bajar y subir Tenle con pura garra Mariano, ve esto ¡Ah, ya voy! ¿Qué pasó? Ligiendo el outfit de mi novia parte 2 Calabazas de Halloween con mi novia Anybody there? Hello? ¡Yes! Why won't you take it with me now? ¡No, girl! Let's be more than Prince Donald in Luk ¡Ah, why won't you take it with me now? ¡No, girl! Let's be more than Prince Donald in Luk ¿Qué calabaza les gustó más? Varios me pidieron una segunda parte haciéndole bromas a la gente, entonces ahí les va Hola, oye, ¿crees que podrían ayudarme a grabar algo rapidísimo? Ya está grabando ¿Ya? ¿Sí? ¿Tú lo detienes? ¿Sí? ¿Está bien? Va, a ver El día de hoy les voy a enseñar cómo hacer un mortal atrás en tres pasos Primero, tienen que agacharse así Segundo paso, tienen que hacer un salto vertical Y tercer paso, unir todos los pasos, ¿sí? ¡Ay, ay! ¿Qué es la espina? Ay, se me fue Ay, muchas gracias, ¿eh? Ya, voy a practicar mejor Sí, va Sí, ya, y luego ya Me voy a intentar acortar en las escaleras y empezar a dar huesos, a ver si funciona Casi te caes Calificando acrobacias de mis amigos ¿Está bien? ¡Ay, sí! Ví un video que se supone que si me voy, pongo en esta posición, si es así, si no, luego Pato me carga, a ver, vas, me va a atorar en un árbol y según ya no me voy a poder bajar, a ver, ahí estás, sí, ya, ya no sé cómo bajarme, si es cierto, Pato, ya vas y pesa, y ahí ya no sé bajar, Pato, ya me callé, me estoy callando, Pato, me estoy callando, no, no manches, al parecer sí es real esto, esto es horrible.